este es el brillo que deja la goma laca después de dar las capas pero no es el que queremos nosotros queremos una cosa más satinada y sedosa por lo tanto ahora esto hay que pulirlo al dar la brocha la única manera es trabajar así si se trabaja un nequilla al mismo tiempo que el das la goma laca se pule tiene su dificultad pero tiene la ventaja de que es todo un solo proceso yo les enseñaré cómo se hace con brocha entonces ahora ya están las capas vamos a proceder a lijar con lija al agua de grano mil hasta que le quitemos todo el brillo bien ya le he dado con la lija al agua por todo el cuerpo si aprecian ahora está todo satinado menos los puntitos donde hay poro que aún queda el brillo original de la goma laca fíjense que este es el resultado de la lija mil sobre una superficie acabada sobre una superficie con barniz en acabados en barnices en lacas en cosas sintéticas en lo que sí que tiene acabado sí que tiene sentido ahora me falta la tapita para que vean han visto cómo brillaban ese brillo tan feo bueno cuando uno está acostumbrado a los brillos pues a mí me parece feo por eso porque brilla demasiado es muy escandaloso va para gustos no pero el acabado clásico es quitar ese brillo tan tan fuerte y dejar uno sedoso incluso si se vuelve a hacer espejo pero ese espejo sedoso no es espejo de un metal o de un vidrio porque para eso están esos materiales la madera tiene otras cualidades hace un polvillo con la agua como la que quitamos lo único que necesita es un poco de agua si el acabado fuese muy pequeño no quisiésemos tocarlo con agua se podría hacer con con vaselina o con aceite mineral de otro tipo pero vamos yo como lo hago con cuidado lo poco que si llego a tocar madera después de tantas capas pero aquí en la testa es fácil pues con el acabado se se volverá ven la superficie donde la he quitado parece que lo haya estropeado lo que estoy haciendo es hacer una superficie satinada plana todo está brillante está copiando todos los poros y todas las irregularidades de todas las capas y con el pulido final lo que se hace es igualar es una pieza pequeña si fuese una pieza grande iría bien hacer un taco e intentar igualar no pero lo que hacemos es igualar la superficie y quitar pequeñas puntas de brillo que no destaquen sobre las demás esto como les decía si lo hiciésemos en goma laca con muñequilla pues de una saldría todo el proceso porque la muñequilla lo que hace es que todo el rato va puliendo y no la mitad del trabajo es dar material y la otra mitad es pulirlo y pulirlo y pulirlo de ahí que tenga esa manera de trabajar tan rara no que tiene que ser un trapo que hay que ser continuo que no te puedes parar todo eso es porque está trabajando con el material tierno intentando repartirlo intentando crear micro capas pero bueno eso es nivel avanzado de evanistería o de luthier o pintor o acabado para empezar es mejor utilizar técnicas más asequibles no porque la verdad es que cuesta al principio aprender la muñequilla en el torno no se puede dar una mano rápido luego dar cera y ya está me refiero a sacar el brillo espejo porque tienen las guitarras eso es pues un pelín difícil que con práctica en una semana lo consiguen pero bueno si no lo dedican esa semana pues no es llegar y hacerlo pero esto que les enseño yo que les muestro yo creo que sí que no estoy desarrollando nada especial falta los bordes entonces aquí hay que ir con más cuidado porque tenemos que tener equilibrio entre poder lijarlo pero no ven que enseguida el borde es lo primero que toca entonces se trata de no cargarlos el borde ir con mucho cuidado con el dedo de no hacer nunca estas gestos sino siempre aquí y a pesar de eso te llevas un poco de material de ese canto no entonces bueno esta porque es la parte de arriba lo tengo que hacer bien sí o sí la parte de abajo no me lo trabaje tanto cuesta mucho ese borde no cargárselo no si te lo cargas un poco por bueno ya le digo que como luego está acabada la cera la cera es como si fuese la última capa de goma laca la cera es la que le da el brillo total bien les dejo